¡Hola, hola, hola! Hoy la ruta número 3 empieza en la estación 160 de la calle Colombia. Vamos a prolongarla hacia San Chirarro y Valdebebas. ¡Demasiados coches! ¡Hacen falta más piscis! ¿Por qué no os venís alguno de vosotros en ViciMás? ¡Hacen que la glorieta del Conde de Mayalde es la más grande de Madrid, la que tiene el diámetro más grande de Madrid! ¡Vamos a pasarla con los ViciMás! ¡San Chirarro, buenos días! Al otro lado del Sol, Valdebebas. A la izquierda, el parque forestal de Valdebebas. ¡Epa! En frente, la ciudad deportiva de Real Madrid. Ahí, la estación de cercanía. Terminamos la ruta número 3 de ViciMás Tour, 30 días en bici, llegando a Valdebebas. Como veis, Valdebebas todavía se está construyendo al fondo del todo la moraleja. Y aquí detrás tenemos el parque forestal de Valdebebas, ahí detrás. Hemos tardado 32 minutos en venir desde Colombia, la estación de Colombia de ViciMás, hasta el último rincón de Madrid, en Valdebebas, muy cerquita ya del aeropuerto de Madrid. De ViciMás Tour, ruta número 3, día 5 del reto 30 días en bici. Adiós. 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 Adiós.